¿Cómo estás Laurita? ¿Cómo se siente aquí en Viraflores de Zucotlub? Súper, súper, súper bien. ¿Súper bien? Súper bien. Y que me la han aplaudido mucho hoy. Pues eso estamos esperando, ¿verdad? Que nos aplaudan y que nos reciban bien como siempre lo han hecho. Así es. ¿Y usted qué es? ¿Zapricista? Moradísima, moradísima. ¿Usted cómo va a decir que es morada aquí donde están los heredianos, verdad? Me arriesgo, soy una mujer de riesgos. ¿Se arriesga? ¿Usted es una mujer de riesgos? Por supuesto. ¿Por qué no se levanta? Para que vean ellos todos los riesgos que se pueden jugar. Vean, vean todos los riesgos que ustedes se pueden jugar. De una vueltica, de una vueltica. ¿Y sabe por qué usted se ha perdido todo esto? Por no estar en Miraflores. Así es. Zucotlub, ¿verdad? Recuerde, todos, todos los, todos los, ¿cómo se llama? Todos los domingos. Todos los domingos. Y mire, vea, vea la belleza. Marito, démele capito para que se me quede solita, mami. Vea, la vamos a sacar a la pura parte. Tiene rosas amarillas. Pero ella la rosa roja con blanco. La bandera de la paz. Venga, mi amor, camine, camine, camine. Tíreles un beso, mamá. Hágase para allá para que tenga más lucecita. A la par de la horita. A ver, ¿tienen las dos un besito, un besito? Y viene papi, viene mami. Vea lo que se perdió usted, mami. Vea, ahí está el poli. ¿El poli qué era? El poliprofe. El poliprofe. Ay, mueva, mueva. Mueva, mueva, marito, mueva, mueva. Vea todo lo que se perdió, ¿verdad? Por no estar aquí en Miraflores. Y ya nos vamos a hacer la lindísima pasarela de hoy. ¿Vale, ahorita? ¿Tienes un besito? Así es. ¿Kimberlín? Ahí, paro. Yo no sentía así que ese beso le llegó al corazón. Cuidado, contesta, güey, lo mata la doña.